Decimos en muchas ocasiones que el agua tiene una buena conductividad térmica, pero no tan buena como para transmitir calor de inmediato a lo largo de un tubo de ensayo. Agua, temperatura ambiente y unos trozos de hielo, que obligamos a que permanezcan en el fondo mediante un poco de lana de acero, aplicamos la llama sobre la boca del tubo y la conducción de calor no es tan rápida como para calentar el fondo. Además, las corrientes de convección son ascendentes y solo calientan el agua por encima de la llama. El resultado es maravilloso, porque simultáneamente tenemos agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, porque esto es física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!